Me sentí cansado, cansado y aburrido Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo he encendido y ya me dejé Miré de una mirada Ya no estoy dejando el humo En el espacio acumulada Un récord de tantas cosas Que he creído olvidada Y serás contentora Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mi esperanza Le conté de tu olvido Y de mis lágrimas grandas De aquello que he vivido Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajista y pecado Que hoy no se sigue en el mundo Y a lo mejor estoy acabado Porque la vida me ha vencido He sufrido He sufrido, he llorado He luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser tan comprensivo Solo vivir desesperado En un mundo tan vacío Y de mis lágrimas grandas Y de mis lágrimas grandas Le conté de tu corazón Y de mi esperanza Y de mis lágrimas grandas De aquello que vivimos Y que hoy Palma, 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 vamos Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajista y pecado Que hoy no se sigue en el mundo Y a terminar lo cansado Me quedé persistido, siempre me beso triste Diciendo lo que digo, solo él me va quedando Como único amigo Suave, suave, suave No soy tan fuerte como antes Te ruego escúchame esta vez Tú eres mi alma que muera Que llora y sueña por aquel Que te lleva de la mano Y que ama sin saber Que un gran amor también se olvida De nuevo no le pase a él Escúchame que esto me lastima Tú eres mi amor y yo tu piel Sabe Dios que tu amor me produce una herida De caricias que siempre lastima Sabe Dios lo que siento por vos Sabe Dios que tu amor fue mi igualidad De tantas nuevas que tiene la vida Sabe Dios Ay no, muchísimas gracias Ay, me recuerdo Ay, me recuerdo Ay, me recuerdo Bueno Dicias que siempre lastima Y si es que siempre lastima Sabe Dios lo que siento por vos Sabe Dios que tu amor fue mi igualidad De tantas nuevas que tiene la vida Sabe Dios que sabe Dios Sabe Dios que tu amor Y dices que no es de volver Y piensas que todos los días Te asaltan las ganas de volverlo a ver Y dices que tu corazón La duda fue fuerte de amor Y siento la mirada y no entiendo Todo lo que siento es un gran dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Hoy, tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Una vez más Siempre es digno de amar Siempre 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 Pero no Siempre Pero no Pero no Sabe Dios que no es de volverlo a ver Y tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Muchísimas gracias, amor Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre 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 Levantando el barrio porque las horas Supo Supo Bien 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 Con poca carita, tres horas un día Bailando el bombón Bailando el bombón Bailando el bombón ¡Muchísimas gracias La Rioja! Muchas gracias fiesteros Ahí estamos chicos, hemos empezado así De esta manera, pum, para arriba Esta segunda, en la noche del sábado Aquí en el complejo M&M Muchas gracias por acompañarnos